Hola, bienvenido al Devocional Aguas Vivas. Primera de Samuel 29, 6 dice, Y Aquis llamó a David y le dijo, Vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Había una guerra trabada entre los filisteos e israelitas y David estaba siendo perseguido por Saúl al punto que se fue a vivir con los filisteos y con Aquis, quien era su rey. Sin embargo, a los príncipes no le agradó la presencia de David pensando que tal vez pudiese traicionarlos en plena batalla. Sin embargo, la mano de Jehová guardando a David los libró de participar de una guerra contra su propio pueblo y de aún estar cerca de la próxima muerte que se acercaba para Saúl. Dios nos guarda cada uno en nuestros pasos. No te disguste, Dios siempre está contigo.